de Pancho Villa, de cuando estaba escondido en una cueva de la Miquipa y lo buscaban los gringos en aviones y en motocicletas, burlándose de los aviones que pasaban por ahí. Pancho Villa fue el único guerrero que se metió al territorio de Estados Unidos, a un territorio que era de nosotros, y obviamente es en la historia mundial. La Miquipa es célebre por ese asunto de la cueva. Pero, ellos no han encontrado la cueva para poder hacer el santuario Pancho Villa como una conmemoración a un luchador nacionalista en contra del imperialismo norteamericano. Es un asunto mundial. Evidentemente, eso sí justificaría que pudieran los compañeros encontrar una cueva en los del Ayuntamiento Municipal de Miquipa para hacer el santuario Pancho Villa como un edificio nacional y conmemorar la lucha nacionalista de los mexicanos. Pero pedir dinero para hacer un gasto incordinario de la administración municipal, de una gente que ha debre batallado bastante para lanzarse de candidato, prometer las perlas y la virgen de la gente, como suelen ser los políticos, ese tipo de gente que nomás ofrece y no cumple. Obviamente, ahora están pidiendo el ANA para gobernar. ¿Por qué se la vamos a dar? En este Congreso no hay que legitimar ese tipo de corrientadas. Yo creo que debemos denegar esta solicitud y decirle al Ayuntamiento que se ajusten al presupuesto, que gobiernen si pueden y que no, y si no, que renuncien y se vayan. Gracias.